Bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver por qué tenemos aquí que examinar esto para coger el hielo eterno, que tanto nos pedían. Hoy el Arceus está reaccionando. Trozo de hielo eterno, vale. ¿Vale? Carámbano muy apreciado por Avaluk, al señor de las nieves, inmemoriales. Auco, otra cumple más que logrado ascender. Vaya, veo que tú también lo has conseguido. Ajá, con que has sobrevolado el témpano para hacerte con algo de hielo eterno. No sé dónde extraes la fuerza ni de dónde viene ese sentido del deber. Pues, Rauco, toma el hielo eterno, aquí tienes, caballero. Lo que sí tengo claro es tu empeño, es digno de respeto. Aún tengo mis reservas, pero voy a realizar los preparativos para el combate contra Avaluk. Nos vemos en la arena glaciar. Vale, vamos a hacer esto y creo que me voy a ir a la camita. Vale. Vale, 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 sí. Eh, eh, vale. Eh, solo alguien con tu portentosa forma física puede acometer un selta o un meste. ¿Qué dices? A ver, a más, a ver. Eh... Se puede acelerar y todo. Se puede acelerar y todo. No es tan león, mira. No había visto... Vale, vale, me van a poner a prueba. Vale, me van a poner a prueba. Sí, es Milu. Me resulta de lo más gratificante torparme con un rostro conocido en un lugar como la Tundra Alba. He venido a entregarle a Rocco un pedido de setas espada. También podría proporcionarte a ti esa información sobre Avaluk. Oye, ¿qué me dices? ¿Te interesa? Pues claro. Por supuesto. Resulta que van las agujas el quinto de los Pokémon señoriales de la región de Isui. Cierto. Y es de armas tomar. Como iba diciendo, según tengo entendido, no solo es capaz de arrojar bloques de hielo como piezas de artillería, se trata. También puede lanzar enormes témpanos e incluso hacer brotar estas mitas del suelo. Semejante poder amedrentaría a cualquiera, ¿no crees? A propósito, al parecer los Avaluk de antaño llegaban a medir 30 metros de altura. Un tamaño que intimidaría al más valiente de los corazones, ¿no crees? Cierto, pero no hay de qué preocuparse. Si comes setas espada y entrenas a conciencia, desarrollas una buena musculatura. Y ahora andando a la arena. Sería harto interesante ver en persona a Avaluk, pero teniendo en cuenta todos los factores, creo que el riesgo no merece la pena. Y soportar este frío no me ilusiona, así que será mejor que me vaya. ¡Qué perro! ¡Qué perruni! ¡Qué perruni! Vale, vamos a ir con Infernape de primeras. Y tengo algún objeto... Sí, tengo este objeto por gastar, que se lo voy a dar a defensa. Y no tengo nada más que gastar, creo. No me merece la pena porque tengo la otra. No, no, bueno. Vale. No me interesas, Machamp. Ya te tengo. Creo recordar que ya te tengo, ¿no? A ver, que ya me ha entrado la duda. ¿Cómo puedo buscar? Está por orden alfabético. Pues vamos a Machamp, a la M. Sí, ya tengo a Machamp. Aquí hay Líquidu. Vale, aquí es donde ya he estado. Vale. ¿Vale? ¿La voluntad para interrumpir una voluntad? Creo que todos podemos, ¿no? Sí, 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 gracias compañeros. El espacio temporal, en este caso, me da igual. Vamos allá. Rauko, finalmente la fuerza de tu convención se ha impuesto. O quizá haya sido más bien la fuerza otorgada por los vínculos que has forjado con humanos y Pokémon. Bueno, me pondré manos a la obra a elaborar carmasferas del hielo eterno, he aprendido a fabricarlas con mis músculos, es la cuestión en un abrir y cerrar de ojos. Vamos allá. Vamos allá. Dicho y hecho, aquí tienes. Continúa. Abeluk, bloques de hielo, por lo que escribes de lo contrario. De acuerdo. Vamos. Buah, pero... Es que es megatocho, ¿eh? Pero es que este realmente es megatocho, ¿eh? Ah, que solo tengo... Solo tengo... No, la estoy liando por querer lanzarle. No tengo que lanzarle. No, tío. No me estás dejando esquivar. No, eso no me ha dejado, ¿eh? Este va a ser complicado, porque... Hay muy poco espacio, en comparación con el resto. Conservar progreso. Conservar progreso. Por poco que sea... Me da igual. No, tío. eso es injusto que me diese es que si ya tío estoy no no esto es injusto no puedo es injusto vale vale es que no me tengo que precipitar y tengo que venir a la parte de atrás no burro quería saltar y le he dado a lanzar sin querer porque le he dado control a la mesa me va a costar no tengo nada pues si empezamos así hay que ir con calma sin precipitarse no saltar 50 veces vale vale no viene a por mí no viene a por mí pero si le he dado si le he dado a saltar vamos a hacer erupción vamos a hacer erupción en fuerte y crítico tenía que haber hecho yo tierra viva no me lo puedo creer me lo mata me lo mata y a quien saco yo contra avaluk aquacola ¿por qué aquacola? ¿hielo? ¿contra agua? ¿qué es además de...? no lo entiendo no hay ni que saltar si no se quiere y aquí me he dormido teledirigidos pero brutal no, tío no tenía Snor... Snorun no Samorot ¡há! no, no hay ni que saltar no hay ni que saltar pero no hay ni que saltar ¡há! A este sí que hay que saltar Pero vamos Hay que estar concentrados Se viene el rayo hielo Vamos a sacar a Samuro La pena es no haberle bajado Vamos a hacerle normal A la mitad Doble filo Esto hace daño Y me toca Aquacola Samuro Muy bien Se viene, se viene, se viene Lo mismo, ¿no? Gua, 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 gua Y ahora encima las mezcla Ahora sí que no puedo No, no, no Ay, que se quedan púas Oh, tío, ¿por qué he saltado hacia ahí? Bueno, se guarda, se guarda Saca un Pokémon para que combate Me estaba diciendo ya Vamos a conservar Vamos a conservar Pero vamos Pero vamos Conservar progreso ¿No? Ops Ops Barrerita de púas No, tío No me dejas Recuperarme Ni levantarme Samurot Vamos a hacer Un estilo rápido Que luego tengo dos Ataques Vamos Doble filo Me hace daño Crítico, tío Se ha hecho daño Y ahora vamos a hacer uno normal Uff Mientras no me deje De púas No dejes púas No dejes púas Esto es lo peor Siempre me das, tío No, tío No dejes púas Y el hielo El rayo hielo Otro Vamos, vamos Samurot Samurot Confío en ti Desde pequeñito Hacemos esto Estilo rápido Aquacola Es súper eficaz Doble filo También se ha hecho daño Y como antes Aguacola normal Venga Fuera Vale 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 Al fin Al fin Avalug 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 Al fin Al fin Al fin, tío 20 minutazos, eh Me ha costado Es bonito, eh Es bonito Me parece que le queda bien El marrón Debe ser tierra Tierra y hielo Debe de ser Por eso El súper eficaz Tabla helada Vale Vamos para allá Quinto y último, eh Quinto y último Por ahora Maestro Alegre Esa cara Por favor Me parte el corazón Que un simple humano Haya conseguido apaciguar Al gran y poderoso Avalug Un simple humano Ojito Tú serás un simple humano No puedo evitar pensar Que Milo Sea una especie De monstruo Eh Para nada Es un monstruo No digas eso Ha sido capaz De calmar Avalug Y para eso Ha puesto En riesgo Su vida Milu Como puedes comprobar El maestro Rauko Se preocupa en exceso Por el clan Perla Y también deposita Toda su fe En el gran Si no Por eso Era quien Albergaba Mayor miedo A la hora De aunar Fuerzas Con el clan Diamante Y el equipo Galacia No sabía Si eso Socavaría De alguna manera La devoción Que deposita El clan En el gran Si no Pero ese punto De vista Cambiará Nacara Tras verte en acción He comprendido Que se puede Superar cualquier reto Siempre que te Acompañe Pokémon Yo siempre deseo Con penetrarme Al máximo Con Glacium Así que estoy dispuesto A recorrer todo el mundo Si hace falta Vaya Incluso tú has decidido Adaptarte A los nuevos tiempos Nacara Milu Si tenía confianza En alguien En que lo consiguieras Serás tú Me pregunto Si se Producirá algún cambio En la fisura Espacio-temporal Trascarmará Todos los Pokémon Señariales Vete a saber No sé si son Imagina La impresión De que ha encogido Qué curioso Oh Pues espero que siga Habiendo Porque necesito A Gengar Que me faltó De eso Espero Que ya no No nos des Más que verdaderos De cabeza Y si lo hace Ahora contamos Con la ayuda De Milu Así que Que cregan Todos los rayos Que quieran A través de la fisura Tampoco te pases Es verdad Ahora que contamos Con la ayuda De Milu No hay nada Que temer Por cierto Nacara Puede que nos Comportamos Que no compartamos Las mismas creencias Pero el clan Perla Me parece Buena gente Curioso Lago Y ahora Que hacemos Que hemos Caimado A todos Los Pokémon Señoriales Vayamos a informar Al general Me gustaría A ver Qué cara pone A ver Si por fin Logramos arrancarle Una sonrisa O algo Vale 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 Primero de todo Vamos a guardar Ya tenemos Los 5 hechos Pokedes 192 Capturados 176 Casi nada Casi nada Me faltan Unos pocos De los que he visto Y algunos No he visto Porque De los que he visto Snorlax Mira Justo iba a decir De los que he visto Me falta Snorlax Pero es que Tampoco Hay muchos Más Snorlax Igual aparece Por aquí Un Munchlass Vale Sube de nivel Tenemos algo Sí Vamos a dárselo A este Solo tengo Dos de estos Necesito Un rábano Necesito un rábano Como perdí el otro Que tenía Por caerme Vale Vamos a guardar Otra vez 34 horas 34 horas Me ha llevado Los 5 Pero no hemos terminado Claramente no hemos terminado Me he entretenido mucho Y Hubo un día Que se me quedó La consola Encendida Un par de horitas Yo creo que Hay de más Pero bueno No lo sé No lo sé De aquí Me queda algo por ver Vamos en dirección Contraria Vamos a ver Bueno Si me quieres Dejar esto Creo que en total Hay 242 ¿Y cuántos dije Que tengo Vistos 192 Va Un Burmy De mierda Huimos Necesito el amarillo Aquí no sale El amarillo Y el campamento Tiene que ser aquí Campamento Que no lo No lo hemos puesto Porque somos Como somos Venga Sobrevivir Venga Campamento Curo Montadito Montadito Vale Y No sé cuántas misiones son Ahí la vender Río extrema En las zonas Venga No No quiero pinchar globos A la B Todo el rato 30 Vale Pinchar globos De la tundra Vamos a curar Solo un ratito Sería mejor Por la noche Pero bueno Vamos a dejar Ya esto vacío Pero Lo hago yo Por mi cuenta Muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos En el siguiente Hace Gracias.